Me llegó la inspiración, luego mi mente fluyó, construyó, consiguió lo que tú no vio que no pudo Y huyó, destruyó lo tuyo, murió su orgullo, explotiró su rollo, murmulló de mí no lo soy, yo no pudo No lo logró, sonó monotón, no notó todo lo que no nos tuvo, no tiene ni tendrá flow No le conviene estar en contra del Diego Slow, mi idol lo uso, por eso se pone en buzo, no abuso, incluso iluso Mucho curioso, cruzoso, lo que no luchó, más yo sé que no es lo que aparentó, no contó con lo básico Y demostró que no es un oponente digno para mí, lo que no comprende es que sí, mi destino sobresalir Sigo en mi camino, llegué hasta aquí, me mantuve fino, soy el MC, me presento con mí, soy el exterminio de todo el wannabe ¿Cómo no, cabrón? Llego Slow ¿Y qué sé por qué? Que la banda quiere volar, pero la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, sorpresa le puedo dar, no se debe confiar ¿Y qué sé por qué? Que la banda quiere volar, porque la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, sorpresa le puedo dar, no se debe confiar Este delinquente está presente, soy yo el exponente lírica Inventé mi capacidad, están crecientes, aparentemente aumenté mi habilidad No pueden o no quieren ver más allá de su realidad Nada más saben y suelen hablar, tu humildad de S.R.A. debe demostrar su potencial Yo soy esencial, haciendo rap con calidad, tengo una gran cualidad, agilidad, facilidad Mental y verbal, dudo pueda asimilar, o quererme tumbar, no lo pudo lograr Lo que soy y lo que he sido, yo quisiera hacer Llegar a haber obtenido el respeto, que la calle en tarima yo me gané El equipo está completo, no hay perder la rima en el game Desatando el flow, man, ya sabe quién es, es el Diego Slow El MSG puede hacer que tu mente entre en shock Con solo 10 y cierre en glonel, es el señal que verdaderamente es GIP HOP Y qué sé por qué, que la banda quiere volar Pero la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, que sorpresa le puedo dar No se debe confiar Y qué sé por qué, que la banda quiere volar Porque la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, que sorpresa le puedo dar No se debe confiar Y qué sé por qué, que la banda quiere volar Pero la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, que sorpresa le puedo dar No se debe confiar Y qué sé por qué, que la banda quiere volar Porque la cumpe, siente que el avión va a bajar No me conoce, que sorpresa le puedo dar No se debe confiar Na, 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 na